Gente, en este vídeo vamos a hablar del intercambio que prepara Laporta para un fichaje sorpresa. Vamos a hablar también de las razones que tiene Xavi para no querer ser entrenador del Barça a día de hoy. Y lo último, de Leo Messi, de Pedri y de Ilex Moriba. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que prepara Laporta en materia de fichajes. El presidente del Barça continúa elaborando en la preparación de lo que será la plantilla del primer equipo para la temporada venidera. El máximo directivo del Barça ya anunció que se produciría una renovación en la plantilla con el objetivo de tener un equipo más fuerte y competitivo para el curso que está por venir. Actualmente, el conjunto azulgrana tiene en su equipo un total de 6 defensores. La idea que tiene Laporta es darle salida al Englet o un Titi. Para esto, y además de continuar renovando la plantilla, sabiendo la situación económica del club, diversos medios de comunicación aseguran que Laporta tiene planeado un trueque. Este verano veremos varias operaciones de este tipo, ya que todo indica que es la única salida que tiene el Barça para comprar y vender a la vez. Más aún si se toman en cuenta que no muchos clubes están en condiciones de costear fichajes. La directiva del Barça se habría interesado por el central del Sevilla, Jules Koundé, quien constantemente es seguido por muchos de los principales equipos europeos. La opción del intercambio es factible gracias a la buena relación que mantiene el Barça con el Sevilla. La idea principal sería la de un intercambio de Koundé por Trincao y Lenglet. También se estudia la posibilidad de intercambiar al mismo Lenglet más algo de dinero por Koundé. El central francés del Barça es una opción que resulta llamativa para diversos clubes. Monchi, director deportivo del Sevilla, lo trajo de Francia y le dio la primera oportunidad de triunfar en un equipo potente. El Sevilla no vería con malos ojos la llegada del Lenglet, ya que volvería a tener un jugador que conoce perfectamente al club, además de recibir a otro jugador como Trincao. Eso si rechazan a Trincao y aceptan la suma de dinero. Según lo que ha informado Mundo Deportivo, el Sevilla estaría dispuesto a dejar salir a Koundé este verano, rebajando de 80 a 65 el precio de salida del futbolista de la selección francesa. La temporada de Koundé ha sido espectacular. El joven futbolista se ha destapado como uno de los mejores centrales de la liga. Tras ver esta rebaja del precio del francés, son muchos los clubes que andan intentando ficharlo. Aparte del Barça, también hay otros equipos que quieren negociar con el Sevilla por Koundé. El Real Madrid, el Chelsea y el Manchester United serían algunos de los interesados. El principal objetivo del combinado azulgrana es traer a Koundé mediante este trueque en el que el Englet aterrizaría con los rojiblancos. Si se cuenta al Englet, la primera plantilla del conjunto azulgrana cuenta con seis centrales. Mingueza, Araujo, Piqué, el Englet, Untiti y el nuevo fichaje, Eric García. Por el momento el Barça está barajando las opciones para darle salida a aquellos jugadores con los que Koeman ya no cuenta y poder reducir la masa salarial. El propio presidente reconoció que si quieren seguir fichando deberá vender a jugadores. Si hay algo que tiene a favor el Barça es que Koundé no parece que desee seguir en Sevilla. Así que el conjunto hispalense tendrá que buscarle un reemplazo y ese podría ser el mismo el Englet. Por tanto chicos, esto es lo que está barajando la puerta en lo que tiene que ver con el posible fichaje de Koundé. Vamos ahora a hablar del impresionante imperio que está consiguiendo Messi fuera de los terrenos de juego. Hablar de Messi es hacerlo del que está considerado como uno de los mejores jugadores de toda la historia, si no el mejor. Pero el argentino no solo tiene mérito dentro del campo, sino también fuera. El 10 del Barça acaba de abrir un nuevo hotel en Andorra. Lo ha hecho a través de su cadena hotelera, MIM Hotels, gestionado por el grupo hotelero majéstico Hotel Group. Messi ha adquirido, informó Forbes, el hotel Casa Canut, que será sometido a una intensa y completa reforma para que sea llamado finalmente MIM Andorra. El quinto son cinco los hoteles que ya ha abierto Messi, tras los que tiene en Sitges, en Ibiza, en Mallorca, en Baqueira y el primero, este en Andorra. Fuera de España, por tanto chicos, Messi que impresiona también fuera de los terrenos de juego. Vamos a hablar ahora chicos de las razones que tiene Xavi para no querer por ahora ser entrenador del Barça. Me alegra que el presidente me haya dado su apoyo. Con esas palabras, el míster neerlandés y entrenador del Barça, Ronald Koeman, manifestó su satisfacción por la decisión que tomó el máximo mandamás de la entidad culé, yo en la puerta y agregó lo siguiente, Koeman, me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el presidente me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo, construir un Barça ganador y lograr éxitos. Lo sostuvo así el ex seleccionador de Países Bajos, quien ha tenido durante los recientes días la sombra de Xavi Hernández como hipotético sustituto. Este también ha roto el silencio y ha hablado sobre la posibilidad de que algún día dirija a los azulgrana. Durante una entrevista concedida al diario La Vanguardia, el histórico mediocampista del Barça dejó claro que su futuro a corto plazo pasa por seguir en Qatar y que todavía no es el momento para afrontar un reto de las dimensiones que tiene y significa dirigir al Barcelona. Nuevamente ha trasladado su máximo respeto al ciclo de Koeman y confesó que ha rechazado ofertas para el cargo de entrenador de los culés en dos oportunidades. Dijo lo siguiente, hemos renovado dos años con el Alsat, estamos muy a gusto y abiertos a otras ofertas de clubes, pero con calma. Mi prioridad ahora es la familia y no siento la necesidad de irme, estoy bien como estoy, estoy aprendiendo, equivocándome, metido en un proyecto muy bonito que no solo pasa por el Alsat sino por el Mundial de Qatar que está a un año vista. Tendré un rol importante, apuntó Xavi que agregó lo siguiente, lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás pero no era el momento, vino el Barça y no era el momento, no hay prisa. Xavi Alonso decía el otro día que quiere ser entrenador a su manera y me siento identificado, por suerte o por desgracia, le he dicho dos veces no al Barça por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento, sostuvo Xavi y además dijo lo siguiente, aterrizo en Barcelona, me esperan en el aeropuerto y la gente en cuanto llego me envía mensajes, pero no te han dicho nada, pues no, primero porque hay un entrenador que es Koeman al que hay que respetar y después porque yo no tengo ninguna prisa, sentenció el de Tarraza que por tanto lo tiene claro, por ahora va a seguir en Arabia al mando del Alsat. Vamos ahora chicos a hablar de Ilaix Moriba y su posible renovación por el Fútbol Club Barcelona. Ilaix podría pensar ya en dejar o no el Barcelona el próximo año, su contrato acabará el 30 de junio de 2022, por lo que el Club Azulgrana ya está pensando en enviarle una oferta. Según el diario Marca, el Club Azulgrana tiene previsto ofrecerle una ampliación a Ilaix Moriba durante la próxima semana y el jugador tendrá tiempo para analizarla y Ilaix es consciente de que ofertas no le faltarán en este mercado de fichajes y que la oferta del Barcelona no será demasiado alta e incluso podría no llegar a sus pretensiones debido a la situación económica de la entidad culé. Racuno precisamente explicó que el jugador ha cambiado de representantes y estos le han apretado las tuercas a un Barcelona que no está en condiciones de ofrecerle una gran cantidad de dinero. El balón estará en el tejado de Ilaix que deberá elegir entre dejar el club o aceptar la oferta que le llegue con un panorama complicado pues la directiva ya está tratando de ajustar de nuevo los salarios de los jugadores. Por tanto, vamos a ver qué le parece la oferta de renovación a un Moriba que tiene pretendientes importantes en la Premier League. Vamos ahora chicos a hablar para finalizar de Pedri González. En cuanto el Barça vio el talento de Pedri supo que ese jugador tenía que ser azulgrana. Acordaron su fichaje en verano de 2019 por 5 millones de euros, pero Las Palmas se aseguró entonces unos bonus fáciles de cumplir y con lo que ha crecido Pedri sobre el césped muchos de ellos ya los han alcanzado con creces. El presidente de Las Palmas reveló las cifras de su fichaje en una rueda de prensa concedida este viernes y dijo por ahora al Barça le hemos facturado 12 millones pero solo hemos recibido 7, contó. El Barça por tanto le debe aún 5 millones. Adelantó el mandamás que esa cifra podría aumentar en breve si Pedri sigue sumando partidos con la elástica azulgrana y dijo lo siguiente, a este paso esperamos ingresar una cifra muy superior a los 20 millones de euros. Añadió, eso sí, entiende que será largo plazo, todo lleva su tiempo. Es lo que dijo de un Pedri que ha maravillado en Barcelona esta temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!